Nos venimos nada más ni nada menos que a Focaland, el Disneylandia de las focas, en Sunset Park en la Libertad. La primera sorpresa fue entrar al baño y no encontramos papel paca, no había para nada. Luego quisimos averiguar los precios, cuánto valían las ruedas y ver que sí era cierto que es para el pueblo. Nos encontramos con la sorpresa de que la máquina para sacar las tarjetas no funcionaba. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de la manipulación. Estamos en contra de la mentira, estamos en contra de que no rinden cuentas porque había que investigar qué le ofrecieron a los chinos para que hayan construido estas cuatro ruedas. Porque para el pueblo no es, el pueblo común vive del rebusque y el precio de estas ruedas es extremadamente caro. Esto no es para el pueblo, aunque las ruedas sean guau porque la gente no está acostumbrada a ver todo eso. Veamos los precios. Esta rueda cuesta dos dólares y solamente da dos vueltecitas y se acabaron los dos dólares. Esto es lo que criticamos. Usan fondos públicos, usan bienes del Estado para propaganda partidaria. Esto es corrupción en todos lados. Este video va a dos días de las elecciones para alcalde. Michelle Sol La Coyota con su equipo haciendo propaganda, trayendo gente necesitada para que se suba la rueda. Gente que no puede pagar estos juegos. Llegaron cuatro buses con gente humilde, con gente necesitada. Con niños felices de llegar a un lugar como este, mientras los políticos aprovechando la inocencia y la humildad y la necesidad de la gente. Bukele y sus secuaces hablan tanto de la corrupción arenera y frentuda. Y ellos son exactamente lo mismo. Miren, todos los negocios que están aquí son privados, son de gente allegada al gobierno. Son sociedad anónima, son negocios que por cuello, que porque son del gobierno, tienen acceso a poner sus negocios en un lugar del Estado. Y por si fuera poco, así es el borbandeo a sus alrededores. Pongan atención. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es corrupción? Dejen sus comentarios.